Bueno, soy Michelle y os vamos a explicar las normas de seguridad y circulación de la bicicleta. Yo soy Alex, yo soy Daniela, yo soy Karol y yo soy Oscar. En el centro de Tafaz Madrid, el guía debe mirar a la izquierda para ver si viene algún coche. En caso de que venga uno, se deja pasar y cuando no haya ninguno, indica por el walkie-talkie al resto del grupo que salgan en grupos de dos y pegados a la derecha. Cuando se llega a un paso de cebra, se debe mirar si va a pasar un peatón, en ese caso se indica al grupo que frenen y en el caso de que no haya ninguno, como en el vídeo, se puede pasar y ir pegados a la derecha por la rotonda. En el cambio de carretera a carril bici o acera, el grupo debe pasar de filas de dos a una fila de uno y el guía debe acelerar el ritmo para que el grupo no se apelotone en la parte de atrás. Punto 1. La colocación en la vía y la señalización. La colocación en la vía. Si vamos en bici, todos en grupo, podríamos ir por el carril bici, todos de uno en uno o también de uno en uno pegado al bordillo si no hay carril bici. Y si vamos por la autovía, iremos de dos en dos, uno pegado por la línea del arcén y el otro ocupando un poquito de carril de los coches. Si llegamos a una rotonda, tendremos que hacer la rotonda todos juntos sin separarnos, sin dar paso a ningún coche. Ese sería la colocación en la vía. Y la señalización sería que cuando, por ejemplo, estemos en una rotonda, los primeros vayan indicando con las manos. Si vamos para la izquierda, que marquen con la mano izquierda. Y si giramos a la derecha, que lo señalicen con la mano derecha. Os voy a presentar los aspectos básicos de señalización individual a circular por una vía compartida con peatones. La secuencia de las marcas viales para señalizar la aproximación a un paso de peatones que atraviesa una pista bici llevará la siguiente señalización horizontal. Tres bandas de detención a 10, 6 y 3 metros del paso a peatones. La inscripción del peligro, presencia de peatones a 4 metros del paso de peatones. Además, se pintarán las bandas del paso de peatones en la pista bici y se instalarán señales S13 a ambos lados del paso. Los aspectos básicos de la circulación de un grupo ciclista en una vía urbana es que en ciudad las ciclistas deben circular por los carriles especialmente destinados a estos vehículos y si no existen por la calzada, por el margen derecho de la misma. Las bicicletas no pueden circular por las aceras salvo cuando haya en las mismas un carril bici especialmente habilitado. Por vías interurbanas, en la circulación de la fila de dos, la fila de la derecha está dentro del arcen y la fila de la izquierda, que es la que va por dentro del carril, lo más pegada a la línea posible. Circularemos de dos siempre que las condiciones de la vía la permitan y siempre estando atento a todos los usuarios sin poner en peligro a nadie. Si no se puede, nos tendremos que colocar en hilera de uno porque el arcen de la carretera no será lo suficientemente ancho como para ir de fila de dos y con una distancia considerable con el compañero de adelante. En las vías pecuarias debemos de moderar la velocidad y tenemos preferencia de paso respecto a los animales, salvo los siguientes casos. En las cañadas señalizadas, cuando vayamos a girar para entrar a otra vía y hay animales cruzándola, aunque no existan pasos para estos. Las vías pecuarias también se caracterizan por tener pasos canadienses, que son tubos en el suelo, para que los animales no puedan salirse de esos caminos. En la puesta en marcha, el guía mirará hacia atrás para ver si viene algún vehículo y si no viene ninguno, pondrá el grupo en marcha con seguridad y sin fraccionar. Hay dos tipos de detenciones. Las previstas, como pueden ser los semáforos, los stops o algunas zonas donde sea obligatorio o necesario detenerse. Y las imprevistas, que se hacen por alguna circunstancia normal en la ruta. En las paradas previstas, el guía parará y esperará a que el grupo pueda iniciar la marcha asegurándose que no haya ningún peligro para el grupo. Y en las imprevistas, el guía detendrá al grupo en el lugar más cercano donde el grupo no corra ningún peligro y resolverá el problema que ha causado la detención. En los cruces, el guía reducirá la velocidad del grupo cuando se acerque al cruce y se asegurará de que no hay peligro al cruzar mirando hacia los dos lados, llegando a detener el grupo si fuese necesario. Para entrar en una glorieta, lo primero que hay que hacer es ver si viene algún coche por la izquierda, ya que un usuario que circula por una rotonda tiene preferencia a un usuario que quiera acceder a ella. Cuando nos cercionemos de que no hay ningún coche viniendo ni ningún peligro, entraremos en la rotonda, todos juntos y sin romper la fila, para que ningún coche se cuere entre nosotros y no nos separemos, ya que puede ser muy peligroso. Antes de iniciar un giro a la izquierda, debemos comprobar que se puede efectuar correctamente, preguntar a la izquierda si viene algún coche o hay algún peligro y cuando nos cercionemos de que no hay ningún peligro para continuar la marcha, realizaremos el giro a la izquierda, señalizándolo correctamente como se ve en el vídeo. Hay dos formas, con el brazo extendido hacia la izquierda o si bien vamos en fila E2, el de la derecha doblando el brazo derecho hacia arriba a 90 grados. Y para el giro de la derecha sería el mismo procedimiento, solo que para señalizar el giro sería al revés, con el brazo derecho extendido hacia la derecha o en caso de doble fila, con el brazo izquierdo doblado hacia arriba, a 90 grados. En las incorporaciones, el guía se asegurará de que no exista peligro para el grupo y hará la incorporación con precaución, señalando la incorporación con el brazo. Y en las salidas, indicará con el brazo la indicación de salir y lo hará con precaución y seguridad para el grupo.